La Cámara de la Pesca de Nicaragua tiene proyectado para esta nueva temporada de pesca de langosta del Caribe sea regular y de ser así tienen proyectado tener un crecimiento entre el 5 y 7% más en relación al año pasado. Tenemos nosotros algunas proyecciones, verdad, como sabemos la pesca de langosta ha estado mala en estos últimos dos años. Estamos confiando que esta nueva temporada de pesca de langosta del Caribe va a ser una pesca regular, verdad, más o menos buena. Con ese dato, con esa estimación, estamos estimando este año 2023 tener un incremento entre el 5 y el 7% en comparación al año 2022. El año 2022 cerramos con 354 millones de dólares en exportaciones, verdad, todavía son cifras preliminares, pero estamos por ahí 354 millones. Eso es igual a la cifra de exportación del año 2021, verdad, pero para este año 2023, confiando en una recuperación de la pesca de langosta del Caribe, consideramos que podemos crecer entre el 5 y el 7%. Segura dijo que el mercado de este sector es bastante diverso. Tenemos una canasta de mercado bastante diversa, verdad, los productos de pesca y acuacultura de Nicaragua se exportan a Estados Unidos, se exportan a los países de la Unión Europea, se exporta a Asia, se exporta a México, se exporta a Centroamérica, es un mercado bastante diversificado, tomando en cuenta que los estándares de calidad de los productos de pesca y acuacultura cumplen con los requisitos internacionales. Noticias 12, Darlene Tellez.